El primer error es que la posición del cuerpo es muy atrás La posición está demasiado atrás, literalmente tocando la llanta con el trasero Es demasiado incómodo a la hora de entrar al drop Es bastante peligroso esa técnica El segundo error, el cuerpo muy adelante, lo contrario al primero Ese error es muy muy grave porque es el más peligroso Ya que si tenemos una posición con el cuerpo muy adelante Nos podemos ir de jetas, se nos puede declarar la bicicleta Si entramos con el cuerpo muy adelante no vamos a tener esa capacidad Y la bicicleta se nos va a clavar inmediatamente El tercer error es estirar mucho los pies Esto es muy común y este es un error muy grave también que mucha gente comete Como pueden ver en el video, entran normal con cuerpo atrás Y en el aire o inmediatamente salen del drop Bajan los pies y hacen un movimiento como pueden ver en el video Esto es una caída muy mal y se pueden ocasionar caídas o la bicicleta puede sufrir bastante Vamos a hablar sobre las cuatro mejores inversiones que le puedes hacer a tu bicicleta de montaña El marco Para mí y sé que para muchos también, esta sería la mejor inversión que puedes hacer Ya que el cuadro es lo que va a soportar el resto de tus componentes El segundo y también muy importante es la suspensión En este caso tenemos 180 milímetros que se usa en una rígida Y muchos dirán que es muy alta y que va a partir el marco más fácil Pero esto depende de muchos factores Tales como si aún recién estás empezando no vas a hacer sufrir mucho la bicicleta Los frenos Aquí muchos riders fallan y es que no consiguen los frenos hidráulicos Los frenos hidráulicos son importantes ya que son más fáciles de presionar y dan un frenado bastante bueno El manubrio También debemos tener en cuenta que el manubrio recibirá bastantes impactos Así que si es uno bastante económico se podrá partir Hay bastantes opciones de manubrios económicos que son de aluminio y funcionan y duran bastante tiempo Un gran truco para que puedan mejorar la habilidad en la frenada El truco lo vamos a hacer en un terreno Debemos de buscar por ejemplo dos tronquitos para ponerlo en la línea donde vamos a hacer el truco Una vez hecho esta línea de trazado como guía vamos a hacer el truco por medio de tres pasos Paso uno la velocidad Paso dos la posición Y paso tres el frenado Pueden calcular más o menos una distancia Tampoco mucha Y llegar de este punto dando biela, 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 biela al punto de referencia Una vez llegado a ese punto de referencia vamos a hacer el segundo paso Que sería la posición Vamos a hacer la posición justo cuando toquemos la llanta de atrás en esa línea Vamos a tener el cuerpo hacia atrás y la espalda recta La posición correcta es tener la espalda derecha y tirar el cuerpo hacia atrás Y vamos a mantener esa posición hasta que la bicicleta pare Vamos a seguir con el frenado Cuando tengamos ya el cuerpo hacia atrás vamos a presionar los frenos Los dos No tanto porque ahí si se nos va a clavar la bici O la llanta de adelante se nos va a resbalar para un lado Entonces tienen que tener eso muy en cuenta ¿Cómo podemos saber si estamos realizando el truco bien? Una forma sencilla es mirar desde el punto de referencia hasta donde paremos Si la distancia es mucha es porque tenemos que mejorar bastante nuestra técnica de frenado Lo ideal es tener una distancia muy mínima Un consejo que les doy y es muy importante Es que si vemos que la llanta de adelante se nos va mucho para el lado Debemos dejar de presionar el freno de adelante Porque si lo dejamos muy hundido se nos va a deslizar la llanta Con este truco van a mejorar bastante su técnica de frenado Practíquelo en todos los días